Torturados y secuestrados terminaban comerciantes y dueños de embarcaciones que intentaban llevar por río alimentos y enseres a Alguainía. Las denuncias de las víctimas permitieron a un grupo especial del GAULA poner tras las rejas a varios criminales. César A. Chaparro nos tiene muchos más detalles de esta operación. César. Una joyería era utilizada como fachada por parte de los delincuentes del ELN, que allí también montaron su centro de operaciones en Inírida, dice el GAULA de la policía, y hasta allí llegaban las víctimas para pagar las extorsiones. Un agente encubierto, con su cámara escondida, grabó a los integrantes del ELN recibiendo cerca de 50 millones de pesos en efectivo producto de una extorsión. ¿Usted ya lo montó? No, no, está sin contar. Ahorita no. Pero la víctima en realidad era un agente encubierto del GAULA de la policía que no pagó los 100 millones de pesos que le exigía el comandante del ELN en esta zona del sur del país. Por eso recibió la siguiente llamada, donde aseguraba al comandante del ELN le iba a asesinar a su familia. Se acabó el tiempo y no llegó la plata. Comandante, comandante, yo los 100 millones de pesos ya los entregó mi esposa. Ese no era el trato, viejo, ese no era el trato, era la plata completa. Usted sentació a su familia. Vamos a llegarle, hermano, vamos a llegarle, papá. Una situación que asegura el GAULA de la policía vivieron en los últimos meses al menos 30 comerciantes en el Guainía. Por eso le preguntamos al coronel Carlos Telles, comandante operativo del GAULA de la policía. Coronel, ¿a cambio de qué les estaban haciendo esta exigencia económica? Buenos días. Estos delincuentes exigían a sus víctimas cobro de extorsiones para permitirles el ingreso al municipio de Inidia, teniendo en cuenta que es uno de los dos medios de abastecimiento de este municipio. Además de estas extorsiones, en algunos de los casos eran secuestrados, exigiendo un pago de dinero para el cobro de las extorsiones o para permitirles el ingreso al municipio. Coronel, justamente vamos a escuchar a una de las víctimas quien aseguró que luego de este secuestro fue trasladado a Venezuela. Me amenazaron que si no iba, iban a atentar contra mi familia. Decidí cumplir la cita y la cita la realizaron pasando hacia los lados de Venezuela. Estando en el sitio, me salió un supuesto comandante, el cual me retuvieron por dos días. El negocio que ellos me proponían era que para soltarme debía cancelarles 100 millones de pesos para poder retornar a la libertad. Y también el mismo agente encubierto grabó a los guerrilleros fuertemente armados navegando por el río Inidia, supervisando por esa zona el movimiento de las embarcaciones que sí habían pagado la extorsión. ¿Qué pasaba con las que no pagaban la extorsión? Bueno, estos delincuentes intimidaban a sus víctimas, enviando estos videos también a manera de presión, a fin de que realizaran sus pagos a las extorsiones, como lo dije en algunos de los casos, secuestrándolos en la frontera, exigiendo el pago de las mismas. Gracias a esas denuncias, ¿fueron capturados ya estos delincuentes? Sí, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antisecuencia y las Unidades Gaula, realizaron este operativo que permitió la captura de estos tres integrantes pertenecientes al Frente José Daniel Pérez, del ELN, inclusive en la captura del cabecilla, el jefe de finanzas, quienes realizaban las extorsiones en el municipio de Inidia. Daniel, muchas gracias. Pues según información que nos entrega la Policía, un juez les dio casa por cárcel a estos capturados del ELN, allí mismo, en el Guainía. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.